31, tres versículos nada más Hoy estamos Bajo una promesa, ¿cuántos dicen amén? Hay muchas promesas en la Biblia Y la promesa más grande es que Busquemos para llegar al cielo ¿Cuántos quieren buscar esa salida, el problema? Levanta la mano, ¿cuántos problemas tiene usted? Levanta la mano sin miedo ¿Tiene problemas? Dos, tienen problemas no más Y los demás Si no tienen problemas usted Preocúpese porque no está en la visión de Cristo Los problemas Son los que hacen fuerte a la iglesia El que no tiene problemas Tiene que arrepentirse de corazón a Cristo Alábele si puede porque aquí venimos a adorar al Señor ¡Gloria a Dios! Entonces pueden decir amén No dejes que el diablo te ponga candado en la lengua La lengua ahí la hizo Cristo para adorar y bendecir No la hizo para el chisme ni para el pleito La hizo para adorar su nombre ¿Cuántos dicen amén? Esa lengua hay que ponerla bien sazonada en el Espíritu Santo y fuego Dice la Biblia Todos lo tenemos 29 al 31 Honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo A la letra dice Mas si desde ahí Buscares a Jehová Que dice su Biblia Lo hallarás Si lo buscares ¿De qué dice su Biblia? Oh no a media O sea que si usted tiene medio corazón en Cristo Usted está partido y usted no va para el cielo Dios quiere un cristiano completo convertido a Él Oiga lo que dice Si lo buscares Si lo buscares de todo corazón Y de toda tu alma ¿Y qué dice el 30? Verso 31 Oiga bien Ahí está la promesa Puede sentarse Dios añada bendición a su palabra Hay promesas en la Biblia Promesas hermanos Que nosotros pasamos por algo Nosotros el pueblo de Dios ¿Cuántos convertidos a Cristo hay aquí? Levante la mano El que no se ha convertido Esta es la tarde de Él El que no ha recibido a Jesús Hoy se lo va a llevar en el corazón Porque yo le voy a decir Decir yo soy cristiano No es solo decir yo soy de nombre Aquí hay que dar frutos dignos de arrepentimiento Decir yo voy al cielo Todo el mundo dice que va para el cielo Usted le pregunta a la iglesia tradicional Y todos van para el cielo Y bien borrachos y drogados ahí Al cielo no entrará Oiga lo que le voy a decir Porque vamos a buscar el cielo con santidad Al cielo dice la Biblia Que no entrará Ninguna cosa inmunda Es dura la palabra Porque la palabra que es dura Limpia el alma Fíjese Lo primero que nosotros Tenemos que hacer es buscar Fíjese Que linda es la palabra Cuando buscamos su presencia Aquí viene la palabra Y le dice al siervo Moisés Porque uno de los hombres Que yo admiro hermano A todos los de la Biblia A los héroes de la Biblia Yo los admiro por la búsqueda Porque ellos buscaban de corazón Como usted y yo buscamos Yo sé que usted busca Pero en sí Oiga bien lo que quiero que usted Enfoque hoy este día Que buscar No es solamente buscar A mi manera Sino que hay que buscar A la manera de Cristo Mucha gente hermano Dice la Biblia Que hay caminos Que al hombre me parecen derechos O sea Que ellos Supuestamente Van buscando el cielo Pero lo van buscando A su manera Porque hoy el tema Es buscar Hay promesas En la Biblia De buscar Entonces hermano Moisés Le enseña Aquella multitud De personas Que estaban Delante de él Porque era un personaje Que había sido llamado A libertar Aquel pueblo Y le enseña De esta manera Más Le dice Si desde ahí Buscares a Jehová Tu Dios Lo hallarás Si lo buscares De todo corazón O sea A Dios se busca De todo corazón No se busca Por compromiso O por miedo Porque mucha gente Está en la iglesia Porque tiene miedo De ir al infierno Porque el infierno Es una realidad Los volcanes Que tiran fuego Ahí en Popocatepe De México ¿Cuántos son de México? Se asustan Cuando miran Tirar lava al cerro Allá en Guatemala Hay un cerro Que se llama Pacaya También que tira fuego Científicamente Científicamente Los hombres Han llegado A la conclusión Que son los respiraderos Del infierno ¿Usted sabe lo que es Una lava hirviendo hermano? Que esas lavas Acero, hierro Que agarre Una lava de esas Lo deshace En términos de segundos En estos Precisos momentos Ya hay gente Que se le habló De la palabra El día de ayer Y ahorita Está en una morgue Y ya no hay esperanza Amén Tuvo tiempo De buscar La Biblia dice Buscad a Jehová Mientras puede ser hallado Pero cuando buscamos Nosotros a Dios Lo tenemos que buscar De todo corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Con toda nuestra fuerza Decirle Señor Yo quiero buscarte Pero con todo mi corazón Este hombre Le enseñaba al pueblo A buscar Aunque ellos hermano Porque mire La mente del ser humano Ha sido siempre De continuo al matiz De la vida No hay quien Haga lo bueno No hay quien entienda Mire Unas expresiones De la palabra hermano Que nos dejan A nosotros asombrados Porque cuando Encontramos La palabra Buscar hermano Es tiempo De que atendamos A la voz Del Espíritu Santo En buscar La palabra de Dios Sabe que buscar La palabra Es la que da vida Sabe que buscar A Cristo Es el que lleva Al cielo Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al padre Si no es por mi O sea que nosotros Tenemos que buscar La presencia de Dios Denme ofrenda De palmas Al Espíritu Santo De Dios Dígale que está A su lado No te duermas Despiértate Sonrilla que Cristo Le ama Buscar Mientras puede ser Hallado Y ahorita Usted está aquí Porque Dios Lo trajo a buscar Hay muchos Que buscan Fama Hay dos cosas Diferentes Buscar Hay gente Que busca Hermano Beneficios Personales Dentro De la iglesia Pero déjeme Decirle que la iglesia No se buscan Intereses personales Ni mezquinos No se usa La iglesia De negocio Si no Se busca Edificar Cambiar Renovar Las vidas De los seres humanos Porque Cristo Nos mandó A predicar La palabra ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Fíjense Muchos andan Buscando riquezas ¿Por qué creen Que están aquí Muchos Estamos muchos Aquí en este país? Porque dejaron Al país Guatemala México Por venir a una vida Mejor A buscar Bienestares Personales Para la familia Y había gente Que allá era evangélica Y aquí no es nada Ya no va a la iglesia Allá le prometieron A Cristo servirle Y aquí le dieron La espalda Ay Señor Si me llevas A California A Estados Unidos Allá te voy a servir Y cuando yo llegue Señor Te voy a mandar A pagar un programa De radio Televisión Señor Te lo prometo En promesa Se quedó Mucha gente allá Buscaron las iglesias Oren por mi pastor Me voy Para los Estados Unidos De Norteamérica ¿Y sabe qué? A buscar buena vida Pero usted no sabe Que él espera En este camino Mucha gente salió De sus países Pero volvieron En ataúdes Mi cuñado Fíjese Mi cuñado salió Se despidió De toda su familia Allá Y sabe cómo Regresó En una caja En un ataúd Un cáncer Maligno Lo mató Pero algo Que sí le Le doy la gloria Y la honra A mi señor Que yo me lo gané Para Cristo Y fue un gran hombre De Dios Ciertamente Regresó En caja Para allá Él buscaba Una buena vida Para sus hijos Estamos aquí Yo quiero que se enfoque En algo Porque la Biblia Dice que la vida Del hombre Es como la flor Del campo Usted hace proyectos Hace planes Para su vida Y se olvida De buscar a Dios Nosotros dejamos A Dios En segunda plana Y nos olvidamos De buscar su presencia Dios quiere Que cambiemos Los papeles Que nosotros Busquemos su rostro Día con día Que nos consagremos A Él Que nosotros Creamos Que Él vive Y reina Por los siglos Hermano Que le busquemos Con toda el alma Con todo el corazón ¿Para qué? Para que Él tome Control de nuestras vidas Apartados de mí Nada podréis hacer Así lo dijo Jesucristo Le dijo a los discípulos Mire Una de las cosas Fundamentales Yo le dije No lo voy a cansar Pero yo quiero Que se mete En esta secuencia El Espíritu Santo Una de las cosas Que nosotros Hicimos promesas Estando en nuestros países Aquí hermano Han llegado Hijos de pastores Hijos de cristianos De allá de Guatemala Con buenos testimonios Y aquí se vuelven Drogadictos Y borrachos Y todo lo que usted quiera ¿Y por qué pasó esto? Ellos vinieron A buscar una nueva vida Pero por qué No hay buena vida Porque dejaron A Cristo Se apartaron Del que todo lo puede Del que hace Las cosas positivas Del que compone Y arregla Nuestras vidas Espirituales Miren Una de las cosas Fundamentales Que yo he entendido En mi propia persona Lo he experimentado Es buscar El rostro de Cristo En primer lugar Buscar primeramente El reino de Dios Su justicia Y lo demás Viene añadido No nosotros Nos vamos a las añadiduras Nosotros somos Arrevesaditos Ahí un poco Buscamos lo más suave Que es la añadidura Y la búsqueda de Cristo Allá cuando me acuerdes Señor Al fin y al cabo Que tú eres un Dios De misericordia Y un Dios de amor Nos dice un libre albedrillo Entrégale tu libre albedrillo Hoy a Cristo Porque ese libre albedrillo Te puede llevar A condenación perpetua A Cristo Se le entrega el alma Esto no es ser cristiano De nombre Esto es ser un verdadero Hijo de Dios Dar fruto digno De arrepentimiento Dar a conocer Que Cristo vive en mí Que no soy Una iglesia apagada Que no soy Una iglesia muerta Sino que soy Hijo del Dios viviente Aquel que dijo Dentro de tu interior Correrán Ríos de agua viva Y a su nombre hermano Aleluya Pero ya no corre Ríos de agua viva Yo siento que las fuentes Se están secando ¿Y qué pasa con eso? Porque no buscamos A Dios Yo como ando Para arriba y para abajo Predicando en todas Las iglesias Diferentes lados Hermano Yo me doy cuenta Aquí gloria a Dios A la hostia a Cristo Hay unos lugares Hermano Que parecen sepulcros Aquellos Cementerios Hermano Parecen las cortes De los años ¿Y qué digo las cortes De los años La edad que se abulla Se oye No pueden decir Un amigo ¿Y sabe por qué? Sencillo Porque no han buscado Ser libres Por el Espíritu Santo De Dios Porque si yo soy libre Tengo deseo de cantar Tengo deseo de adorar Tengo deseo de glorificar Tengo deseo de clavar A Dios en la Espíritu y en verdad ¿Por qué? Porque así Lo quiere Cristo En la Biblia hay ejemplos Hermanos de hombres Que buscaron Y tuvieron éxito Por su búsqueda ¿Sabe qué dijo Joe? Allá en el capítulo En el capítulo 5 Verso 8 Vaya la Biblia ¿Cuánto dicen amén? Amén, a ver Joe 5, 8 Oiga lo que expresó Este hombre Esto es estar conectado con Dios Aún en el estado que él se encontraba Oiga lo que dijo Ciertamente Yo buscaría a Dios ¿Y qué más dice? Y encomendaría a él mi causa Oiga lo que dijo este hombre Yo buscaría Y a él encomendaría Mi causa Mi vida Mis hijos Mi familia O sea que Nosotros hermanos Tenemos que aprender Diga conmigo aprender Porque cuando aprendemos ¿Sabe qué? Si nosotros tenemos unos ejemplos En la Biblia Y Jesucristo fue un gran ejemplo Él subía al monte a orar Él subía hermano Él siempre estaba buscando Y él decía Cuando llegó allá Hermano Su mamá Estaba allá Aquella mujer Buscándole a pedas Un niño Y lo buscaban Y él estaba allá En los negocios del padre Y él dijo No me busquéis Porque es necesario Que los negocios De mi padre Ahí yo debe estar Aleluya Aleluya Pero nosotros Vamos a...